¿Qué ganas de estar con ustedes festejando estos 10 años en esa bella ciudad de Quito? Amigos del equipo de radialistas, amigos y amigas fundadores, desde Corsier, en Suiza francófona, les envío todo mi reconocimiento por ese bello trabajo de 10 años de acompañar la epopeya de muchos hombres y mujeres radialistas en la patria grande de América Latina, en todo el mundo hispánico y allén de los mares. Desde esta ciudad, Corsier, que produce también vinos, les digo salud. Sante, por los 10 años que quedan atrás y por los 10 años a soñar. Gracias por ver el video.